Esta noche nos vamos de casa ¿Fuanes? ¿Fuanes? Ya no se vende como antes ya Gladys Machita ¿No me vas a decir nada? ¿Esta detecida de Jehová? No Gladys, me voy a una entrevista de trabajo Bueno, más que una entrevista es una formalidad Un buen amigo mío me va a dar un importante puesto en su empresa Ay Gladys, cuando las cosas iban peor que nunca empezaron a mejorar Y todo gracias a ti y a mis hijos Ay Nancy, cuánta felicidad Bueno, solo quería decírtelo personalmente, ¿sí? Me tengo que ir Ya, uy, escúchame, un ratito te voy a preparar un Juane en una bolsita que quieres para tu refrigerio, ¿ya? No Gladys, ¿cómo voy a ir con un Juane dentro de una bolsa en la oficina de Bernardo Salvatierra? Ya, te llamo para contarte cómo me fue, ¿sí? Ya Chao Decía mi suerte Y pensé en ti Con toda la experiencia que tienes Creo que eres la persona perfecta para el puesto Gracias, Bernardo ¿Cuándo puedes empezar? Ahora mismo Muy bien, empecemos entonces Claro, soy club No, qué es lo que voy a hacer Y меня lo que me da Mi oficina era veinte veces más grande que este cubículo Tenía ventanal, secretaria Baño ¿Dónde queda el baño? Al final del pasillo, pero no lo abren antes del almuerzo ¿Cómo? Sí, el señor Rocha lo cierra a las diez de la mañana Y lo vuelve a abrir después de la una ¿Pero eso no tiene una urgencia? Este trabajo te ayudará a educar tu intestino ¿Ya te acostumbrarás? No, yo no aguanto hasta la una De las casas ¿A dónde cree que va? Al baño ¿Va al baño qué? Al baño A orinar O también tengo que especificar lo que voy a hacer dentro del baño La respuesta es voy al baño, señor Está bien Voy al baño, señor ¿Puedo ir a descargar mi vejiga, señor? No, no puede Ahora vuelve a trabajar Pero... Ningún pero No puede ir al baño ahora Irá a la hora de almuerzo Está bien Señor 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 ¿Aló? ¿Nachito? Ah, Gladys, hola. No veía las horas de llamarte. ¿Qué tal tu nuevo trabajo? Eh, bien, bien. No es lo que yo esperaba. Pero... ¿Mejor de lo que esperabas? ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué tal tu nueva juezina? Eh, sí, es bastante grande. ¡Ay, qué bueno! Yo sabía que con tu currículum ibas a conseguir algo bueno. Además, ya era hora que reconocieran toda tu experiencia, ¿dí? Oye, ¿y tienes secretaria? No, acá nadie tiene. ¡Uf, menos mal, ¿no? ¿Qué sería que hubiera otra mirada de tiburón? ¡Uy, una locura, tí! No, no te preocupes. Perdón, es una llamada personal. Ah, entonces el señor necesita privacidad. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, ya que está usando las horas de oficina para asuntos estrictamente personales, a lo mejor le gustaría quedarse para hacer algunas horas extras, si es que no hay problema. Gladys, tengo que cortar. Ya, vuelta, pero... Mándame besitos para saber que no te has enojado. Gladys, tengo que trabajar. ¿Te has enojado? No, no. Entonces, mándame besitos, ya vuelta, ¿dí? Mándele los besos y cuelgue. Disculpa, ¿cómo te llamas? Cristian. Mira, Cristian, me llamó mi novia y... Perdón, ¿cómo me llamó? ¿No te llamas Cristian? Soy el señor Rocha para usted. Yo no soy su amigo. Sí, señor. No, 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 no.